El día de hoy no hemos tenido ninguna novedad, se ha llevado con normalidad la apertura progresiva del mercado. Tenemos el servicio, hemos incrementado ya lo que es el patio de comidas con fritura y un local de alimentos preparados. Nos mantenemos con productores netamente locales, todavía la gente de Cuenca o los que no son oriundos de aquí del cartón Girón tendrán que cumplir con ciertos protocolos como son los exámenes, pruebas rápidas, PCRs, de acuerdo a la situación. ¿Estas disposiciones han sido emitidas por quién? Por el Código Cantonal y por la Ilustre Municipalidad. El día de hoy ha habido un incremento más que han venido personas que ya son concesionarios a ocupar sus puestos, se les ha dado la apertura, siempre y cuando con el ingreso y chequeo médico que lo hacen en el ingreso de la puerta principal. Desde el ingreso, primeramente el chequeo médico, la evaluación médica, digamos así, la desinfección tanto de los productos, estamos fumigando los vehículos también y todas las personas ingresan con control del túnel de desinfección en caso que así lo quieran. La temperatura también se los toma. Vamos a tener aquí el mercado abierto los días jueves, sábados y domingos con aforo de un 30% de comerciantes que ya se irán incrementando también los comerciantes de Cuenca, de Santa Isabel, de La Unión. De todo el valle de Yunguilla, inclusive la gente que viene también de Nabón con sus harinas, con sus productos. Entonces es importante que las personas también vayamos, también concientizándonos y vengamos de una manera paulatina o digamos que tomemos un día jueves, podemos hacer un día sábado o un día domingo. Sí, el día de hoy día contamos con la Policía Nacional, también contamos con el ejército, miembros del ejército estaban aquí, hicieron un recorrido. Igualmente también tenemos ahora la disponibilidad de un vehículo que nos aporta la municipalidad para hacer un recorrido y control de los ambulantes. Creo que tenemos la oportunidad como comisaría municipal y como GAD, tenemos la oportunidad de empezar a poner más control y hacer cumplir la normativa en la que no pueden ocupar las veredas ni portales. En ese sentido, hacemos también un llamado a los dueños de sus inmuebles que no permitan que ciertos comerciantes utilicen sus veredas porque a veces muchos problemas dan, no tanto los comerciantes, sino también son los dueños que facilitan sus veredas e inclusive han tenido inconvenientes con nuestros agentes. Eso ha hecho que haya una descoordinación completa entre la función de control con los usuarios de los inmuebles. Así mismo, para aprovechar y que la gente esté tranquila y más segura, también hemos hecho un cronograma de actividad o de ingreso progresivo al Centro Comercial Girón con la gente de Cuenca, como lo dije, tendrán que asistir con chequeos médicos, con certificados médicos, si es necesario con las pruebas rápidas o las pruebas que así lo determine la doctora de GAD municipal, que van a venir de una manera programada. Es decir, un 30% vendrá el día jueves, un 30% el día sábado y un 30% el día domingo de una manera rotativa.